La presentación de Pedro, el circo, la otra del obstáculo, peligroso, que no puedan hacer sus casas y eso... ¡Ah! Es como una caída mortal. Y esto. Es como el pasado de mágicos, como hacen la vaca, que camina, a él no se cae. ¡Muy bien! ¡Y este obstáculo! Dije, ¿qué opinás? Que no me pise. ¡Mirá! Entre dos sillones. Muy bueno. Es Pedro, el trepador. Olvídate de que le digan que no puedan hacer sus casas. No, no, no. ¿Qué otra prueba? ¡Tatán, listo! Ahora vamos al cantante, Pedro, y que tiene que poner mucha plata. ¡Ah! ¿Tenemos que pagar? Sí, tienen que pagar el débito para ver la presentación. ¿Con débito? Sí, el débito. Bueno. ¡Ponga! ¿Ya está acá? ¿Te lo puedo pagar después? No, ahora. No, pero ahora no. Después te doy, después te doy. Dale, hace la presentación. ¿Querés de nuevo la presentación? Dale, hace lo que ibas a hacer. Está concentrado, mirá. Se concentra. ¿Qué hacemos, chicos bestias? Supongo que este es el momento. Esta lo espera. ¡Muy bien! ¡Ja! El obstáculo más peligroso del mundo. ¿Qué veo aquí? ¡Ah! Es como si te caes. Es peligroso, ¿no? Pues, al final te le decísle a Alex, a Georgina, que esto no lo pueden hacer en sus casas, ¿eh? No, Georgina que tiene la pierna mal, ni loca. ¡Uy, se me cae la! Y que mandanles este video, ¿eh? Bueno. Escribiles. Y también mandanles. ¡Miren este obstáculo! Es peligrosísimo. Después que la gente piensa... ¡Ay, pobre perro! ¡Miren! ¡Qué musculosas esas piernas, eh! ¡Muy bien! ¡Qué salto! Bueno, voy a mirar la tarta que se me va a quemar. Despedite con una prueba. ¡Tarán! ¡Muy bien! Terminé el concurso de Pedro. Siguen estando haciendo las cosas. Muy bien. Ya escribí que esto no...